... Héctor no es entrenador del terror. Héctor, opinión del partido, ¿qué te ha parecido el encuentro? Bueno, el partido la verdad es que bastante disputado. El Vallenato pues la verdad que empezó muy bien el partido con alguna clara ocasión, así se adelanta en el marcador y yo creo que a partir de ahí nosotros retomamos, le damos la cara al partido y la verdad que empezamos a jugar bien con más intensidad, con mucha más presión y circulación de balón rápida. Nos pusimos 1-3, la verdad que bastante bien. El partido pintaba bien, pero unos últimos 10 minutos de la primera parte pues nos condenan, nos llega el empate a 3, 3 minutos creo yo, del 40 al 44 y yo creo que en la segunda parte hemos estado un poquito mejor, hemos dominado el partido creo yo, sin apenas crearnos peligro el Vallenato en la segunda parte, creo que hemos merecido quizás un poquito más la segunda parte y al final pues nos quedamos con 10 y también el equipo yo creo que dimos la cara con 10, fuimos a por el partido incluso con 10 los últimos 15 minutos y nada, felicitar también al Vallenato por el punto y que espero que se salve también. Cambia, te sacas a Jonay, a Chiqui, a Chendo, ¿qué buscabas con esos cambios? Bueno, algún cambio fue por motivo de lesiones, Mijales un poco tocaba pues entre Chendo por Mijales en el lateral izquierdo y luego los otros sí de relevo con los de ataque, me hubiera ganado un buen partido tanto Kylian como Jorge, pero ha sido por relevo, digamos por cansancio, entrar gente fresca y a ver si podíamos conseguir alguna ventaja ahí y poder ganar. Suerte.